No te dejes engañar por lo que parece hermoso Es que no te dejes engañar por lo que parece hermoso Es que no te dejes engañar por lo que parece hermoso Es mentirosa sangre, es mentirosa Es mentirosa sangre, es mentirosa Que si me quieren, que yo soy drogón Que si me drogué, que no lo vuelvo a ser Es mentirosa, es mentirosa Es mentirosa, que si me quieren, que si se muere Que soy su vida, que no lo vuelvo a ser Es mentirosa, que si me quieren, 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 que si me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!